Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, Orlando Antonio García, quien era activamente buscado por complicidad en el robo a mano armada en una compañía de seguridad de este municipio. Al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra, este manifestó. ¿Tú este no trabajas ahí, en ese lugar? La policía dice que aquí no aparecían en la cámara de vigilancia. ¿No tienes nada que decir? No. ¿Eh? ¿O te vas a defender a lo que te acusas? No. Admiro tu culpabilidad. Ellos son los que saben, ellos hacen lo que ellos quieran.